Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a ingresar a la avenida Gamos Oeste Estamos viajando a la avenida Gamos Oeste Estamos en la cuadra 7 Estamos en la avenida Gamos Oeste, cuadra 6 Vamos a ingresar a la avenida Gamos Oeste Vamos a ingresar a la avenida Gamos La avenida Gamos Oeste, cuadra 1 Vamos a ingresar a la avenida Arequipa La avenida Gamos Oeste Vamos a ingresar a la avenida Gamos Oeste Vamos a ingresar a la avenida Gamos Oeste, cuadra 48 Vamos a ingresar a la avenida Gamos Oeste Vamos a ingresar a la avenida Gamos Oeste, cuadra 4 ¡Ahora vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a pasar la avenida Paseo de la República, en la 10 preta! ¡Atrena, atrena! ¡Atrena, atrena! ¡Atrena, atrena, atrena! ¡Atrena, atrena! Esta estación en frente es todo, vamos. Esta estación en frente es todo, vamos. ¡Gracias! Estamos en la avenida Gamos S, cuadra 7 Hemos listado Girón Dante ¡Gracias! Estamos en la avenida República de Panamá ¡Gracias! 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 A Hank ¡Suscríbete a estos caminos! ¡Suscríbete a estas en la комментарia! ¡Cabra, cabra, cabra! Cruzamos la avenida San Felices Estamos listos de Turquillo Dust la unión Sol No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en la avenida Tomás Manzano ¡Suscríbete! 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 ¡iffer Давli ya está realizado y... La ruina es la principal de la distancia de los soldados... ...habir libre y... ...actuales a los soldados... ...há mediante la venta... Fuente, fuente 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 Muy bien, muchas gracias Y nos vamos desayunando del bus El 13 de transporte Cinchi Roca La cual llega al paradero de la UPC Este es el paradero final Muy bien, nosotros vamos por este lado ¡Gracias! Y llegamos al cruce por la avenida Aviación. Muchas gracias por acompañarnos y nos quedamos aquí en este punto. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!